Y buenas noticias de esta mañana en fútbol femenino porque el transporte Salcaíne cierra 2013 con una victoria. El conjunto zaragozano ha derrotado al Granada, un rival directo en la lucha por el descenso por dos goles a uno. María Ciuraki en el último minuto de la primera parte ha adelantado al Alcaíne de penalti. No le ha puesto el 2-0 en la segunda mitad y Ridi ha marcado el 2-1 a cinco minutos del final. Las aragonesas acaban el año fuera de descenso con cuatro puntos de ventaja. Nos falta rematar volviendo a ganar fuera de casa el sábado que viene. Sabemos que es un partido muy difícil pero ya lógicamente miraríamos la calificación de otra manera. Ahora lo importante era ganar en casa, no volver a perder puntos en casa con este tipo de rivales. Dejamos a cinco puntos el descenso, a expensas de lo que haga el levante de las planas, pero de alguna manera creo que empezamos a ver la descanso.